Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar un poco sobre bicis. La verdad es que hoy me gustaría tocar el tema de cómo podemos aplicar la técnica y la modalidad de BMX a otros ámbitos del ciclismo, ya sea enduro, BTT, trial, mountain bike, descenso... La verdad es que nos puede venir muy bien a la hora de extrapolarlo a otros deportes, incluso a la moto, que también tocaremos un poco el tema, y cómo podemos mejorar con ello, y también viceversa, cómo otros deportes nos pueden influir a la técnica del BMX. Así que chicos, espero que os guste, quedados hasta el final del vídeo y nada más, vamos a ello chicos. Bueno, vamos a hacer unos cuantos saludos ya que os agradezco mucho los comentarios, los saludos que me dejáis en los vídeos, todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente, así que un saludo para... Pedro105XD, Julián Alfonso, Ana Ruiz, Juan Pablo Gutiérrez, Team FIFA y Adrián Vinuesa. Muchas gracias a todos. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Empezamos con la modalidad de trial, la más parecida a simple vista con el BMX, pero que es completamente diferente. El trial, como sabéis, son movimientos mucho más estáticos, movimientos que requieren mucha concentración, de no fallar, de no poner el pie y de superar obstáculos que suelen ser bastante difíciles. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el BMX a esta modalidad? La verdad es que yo creo que en este caso el trial aporta bastante más al BMX, ya que si tienes una muy buena base de equilibrio y una muy buena base de técnica, a la hora de aplicarlo a los trucos y movimientos en par, campillo y demás, nos va a venir y nos va a entrequecer mucho la técnica del BMX. Pero no quiero decir que el BMX, y por ejemplo nosotros somos redes del BMX y queremos pasar al trial, la verdad es que este es mi caso y la verdad es que va muy bien. ¿Por qué? Porque tienes el equilibrio y la fuerza del BMX, ya que de hacer bunnies y demás ayuda muchísimo. Ejercicios más estáticos, ya que con el BMX estaríamos acostumbrados a saltar los obstáculos, a grindar, a hacer trucos en ellos, y la verdad es que si queremos hacer trial, el concepto no es ese. También está la modalidad de trial street y demás, que también haces trucos, crucazos, la verdad es que molan muchísimo. Y ahí es donde yo creo que sería el punto más fuerte donde podríamos aplicar la técnica del BMX al trial. En el caso de hacer el estilo, como todos los conocéis, a Mario Whitmer, Danny McCaskey, lo demás, ese estilo de trial, la verdad es que es con el que más se podría adecuar a la modalidad del BMX. Ahí yo es donde me siento un poco más identificado, ya que yo vengo del BMX antes de hacer trial, y cuando hay que hacer bunnies, superar cualquier bordillo, quedarte estático en alguna escalera para después saltarla y demás, ahí es donde yo noto que el haber estado con el BMX es donde más me enriquece al aplicarlo a la técnica del trial. Así que esa es mi recomendación, si queréis empezar en trial y venir del BMX, y cómo podéis aplicar esos trucos, ese equilibrio que ya tenéis, esa fuerza del bunny, sobre todo a la hora de hacer trial. Cabe de decir que el trial se practica con ambos frenos, la verdad es que el BMX solemos ir a breakers y cuando cogemos el manillar lo cogemos con todo el puño y tenemos toda la fuerza, sobre todo de antebrazos y de las muñecas, la tenemos en el manillar. En el trial también, pero tenemos que tener siempre los dos dedos, uno o dos, depende ya del estilo de cada uno, en las manetas de freno. Esto también hace que el movimiento sea diferente, que el cansancio de manos también sea diferente, ya que bombear mucho los frenos cansa, sobre todo en las próximas modalidades, os lo voy a explicar, y la posición es diferente, todo eso es diferente, pero a la hora de aplicar el estilo, la fuerza, aplicar los trucos, como os decía, va a ser el mismo. Así que, tenedlo en cuenta que a la hora de practicar trial también tenemos una maneta de frenos que nos va, como aquel que dice, si vives de breakers te van a incordiar un poco, pero en dos días estás acostumbrado. Vamos a hablar con la moneda de enduro, chicos. Tengo mucho que he explicado sobre esto. La verdad es que, dada mi experiencia, viniendo del BMX, le he podido sacar mucho, mucho jugo al enduro. Os preguntaréis por qué son distintas geometrías, anchos de ruedas diferentes, suspensión, tijas telescópicas, un mundo completamente diferente, chicos. ¿Cómo podemos aplicar la técnica del BMX al enduro? Chicos, muy fácil. En el skatepark, con la BMX, siempre estamos maquinando, nuestra cabeza siempre está pensando qué vamos a hacer y siempre estamos anticipándonos a los movimientos que vamos a ejecutar. Un ejemplo muy fácil, ¿no? Estamos en el skatepark, nos tiramos de una cuarta y ya estamos pensando en el plano. Estamos mirando el plano y ya ejecutas el truco, lo caes, te posicionas para hacer el otro. Lo vuelves a hacer y ya estás pensando en cómo hacer el aéreo para cómo poder frenar, etcétera, etcétera. En el enduro es muy parecido. Para los que no os conozcáis la modalidad de enduro, hay muchas variantes, ¿vale? Pero así a grandes rasgos se sube pedaleando y las subidas suelen ser bastante, bastante fuertes y bajas como si fuese descenso, pero por caminos de montaña que no suelen estar trazados algunos y la verdad es que ejercicio físico a tope y tienes que estar muy fuerte físicamente también. Los que practiquéis enduro sabéis que te cansas mucho más bajando que subiendo. Las subidas suelen ser muy pronunciadas, pero tú vas a tu ritmo, vas a tu rollo y acabas subiendo. Pero bajar, se suele bajar siempre muy rápido, siempre vas muy tenso porque no sabes qué te vas a encontrar, sobre todo si nunca has pasado por ese track, no sabes si aunque hayas pasado en ese track pueda haber algún tronco de la lluvia, si haya caído alguna piedra o cualquier cosa y siempre tienes que estar con mil ojos a lo que te viene. Es ahí donde tenemos que aplicar la técnica del BMX para poder saber hacer manual, para saber hacer bunny, para saber cómo cambiar pesos, posicionarte con el manillar, todo eso te va a venir muy bien ya que si tienes esa muy buena base podrás salvar muchas caídas, podrás ir más rápido y podrás disfrutar ya que si tienes esa base no te va a dar miedo saltar, no te va a dar miedo esquivar una piedra, cómo posicionarte en un peralte, todo eso va a ser una muy buena base. Claramente lo vas a ir aprendiendo, lo vas a ir mejorando, practicando el duro, pero toda esa base te va a venir muy bien para enriquecer tu pilotaje con el enduro. Esto ya es experiencia personal, siempre lo comento en los cursos ya que el venir del BMX a mí me ha salvado de muchos, muchos, muchos accidentes por saber hacer simplemente levantar un poco la rueda yendo rápido. ¿Por qué? Porque me he encontrado muchísimas veces troncos que no esperaba, siempre vas tú liderando el grupo o te quedas rezagado, no te da tiempo a escuchar el aviso de que va adelante y es muy peligroso no poder esquivar eso, ya que sería irte de boca, comerte un árbol, que te pierda el grupo si te caes por algún barranco, la verdad es que es más serio de lo que nos pensamos. Pero tener esa base nos va a venir muy bien y nos va a dar mucha seguridad. Claramente el peligro siempre va a estar ahí y a veces no te da tiempo a reaccionar, pero bueno, teniendo una muy buena base chicos vamos a ir mucho más seguros. Y aunque pueda parecer una tontería, el saber caer hace mucho, ya que yo con el BMX siempre estoy probando trucos, siempre me caigo, ¿vale? Y también me caigo mucho con la enduro, o sea, el primero que siempre está en el suelo porque siempre intenta ir al límite, probar trucos nuevos, siempre estoy innovando y la verdad es que me suelo caer. Esto me viene muy bien a la hora de que si te caes se te va a dar un pedazo de cualquier cosa, el saber saltar la bici, el saber cómo dejarla caer y tú intentar en lo medida de lo posible no hacerte daño también ayuda mucho. Claramente lo que decía antes, el riesgo está ahí, si te caes te caes y si hay piedras, si hay piedras, hay piedras, árboles, el daño te lo puedes hacer igual. Pero siempre hay que intentar minimizarlo lo máximo posible. Hablemos ahora de la modalidad de descenso. Yo tengo una bici de descenso como tal para poneros aquí, siempre he ido a bike packs o alguna pista de descenso he ido con esta. 180 adelante, 170 detrás con muelle, buenos frenos, vieja telescópica, ya me hace la paña. Y cuando hablamos de descenso en este vídeo me voy a referir a pistas de descenso o bike packs, estilo Amolina, Bainort o Langles, cosas así más preparadas, ya que podemos hacer descenso perfectamente con una bici de descenso aquí en el pueblo, en cualquier bajada. Pero me voy a enfocar en cómo aplicar el BMX en una pista especializada para hacer descenso. A diferencia del enduro en un bike pack de descenso, ya suelen haber las trazadas hechas, peraltes, wall rides, los remontes, ya está más especializado para simplemente bajar. Esto que quiere decir que te vas a encontrar facilidades o dificultades, depende de cómo las quieras ver, a la hora de saltar. El salto ya va a estar más marcado, el pedal te va a estar marcado, el wall ride también, y vas a tener unas referencias que en el enduro muchas veces no las tienes. En un bike pack o pista de descenso, desde que trabajas del telescópica, te vas a encontrar todo tipo de obstáculos, ya sean wall rides, pedaltes, mesetas, triples, dobles, cortados, te vas a encontrar de todo. Y tener una muy buena base en el BMX te va a ayudar a poder sobrepasarlos bien, a saber saltarlos bien, a hacerlos con seguridad y a disfrutarlos. Es por eso que si, por ejemplo, tenemos una muy buena base del BMX y viene un cortador, nosotros vamos a saber cómo cogernos bien al manillar, cómo anticiparnos al salto, cómo hacer el despegue de lanzadera bien y cómo aterrizar bien, que es muy importante. Es más importante saber aterrizar que saber saltar. Pasa lo mismo con los pedantes, si tú sabes entrar bien en un pedante, vas a poder ejecutar mejor el próximo salto y vas a poder llegar más lejos. En mi caso he oído muchas veces de hacer descenso, pero las pocas veces que he podido ir me he sentido muy seguro, la verdad es que te da mucha confianza de tener esa base del BMX y, por ejemplo, saltos que yo veía en vídeos, que creía que no los podía hacer, saltos de unos 4, 5 o 6 metros, me los pude hacer, ya que más o menos aplicas la misma técnica del BMX al descenso, así que las geometrías son diferentes y demás, pero el movimiento y la base va a ser más o menos la misma, sobre todo el saber aterrizar y saber despegar. Así que yo os animo que si tenéis la oportunidad de ir a hacer descenso, alquiléis el material si no tenéis bicis y lo vais a pasar en grande. Vamos ahora con la modalidad de Rally XC o BTT en general, ya que este apartado lo voy a enfocar en dos ámbitos, el ámbito más profesional y la gente que se dedica más a darle caña y la gente más a pie que tiene una bici para ir a trabajar, que la utiliza con su familia o para darse un paseo y vamos a intentar desglosar este apartado en dos. Vamos a hablar ahora sobre los usuarios que tienen este tipo de bicicletas para darle un uso lúdico, para ir a trabajar, algún domingo irse al parque con la familia. Aquí como veis, en mi caso tengo el porte equipajes puesto porque llevo la sillita de la niña, muchos domingos salimos con la familia de tranquis, no vamos a darle caña y cuando quiero darle caña le quito el porte equipajes y ya le meto los accesorios de carrera y nos vamos a darle caña. Así que puede ser una bici muy polivalente y creo que muchos nos tenemos identificados en inglés que tenemos familia, pero también nos gusta darle caña. Así que vamos a charlar sobre ello un poquito. Soy consciente de que muchos de vosotros no habéis tocado nunca una BMX y os va a resultar extraño cómo podéis aplicar esas técnicas aquí. Pero no hace falta haber tocado una BMX para tener cuatro nociones básicas que te puedan salvar de sufrir un accidente. En muchas ocasiones vamos a circular dentro de zona urbana y es donde ahí hay que tener mil ojos puestos ya que no dependemos solo de nosotros, ¿vale? Hay señales que respetar, hay zonas donde podemos y no podemos circular y debido a eso tenemos que ir con mucha, mucha, mucha precaución. No solo dependemos de nosotros. Hay coches, hay motos, hay autobuses, hay trenes, hay tranvías, hay en zona urbana, hay una jungla, hay mucho peligro y tenemos que estar atentos a todo. Tener una muy buena base técnica nos va a ayudar a poder evitar accidentes ya que en la ciudad cada día estamos expuestos. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? De casos que podríamos evitar el accidente por tener una muy buena técnica en bici. Primer caso, vamos por nuestro carril, ¿vale? Nuestro carril bici tan perfecto, tan tranquilamente y vemos que se saltan, o sea, un típico coche, típico motor, se saltan ceda. Nosotros tenemos que saber reaccionar, esquivar, incluso frenar sin irnos de boca, sin caernos o impactar con el coche directamente. Ese sería un caso, por ejemplo. Otro ejemplo sería, vamos a un parque con nuestro hijo, vamos con la bici, le estamos enseñando en bici y están jugando a fútbol y se escapa una pelota. Nosotros vamos pendientes del niño y tenemos que esquivar esa pelota o incluso a no llegar a impactar con el niño. Pues saber frenar, saber esquivarlo, todo eso va a venir muy bien a la hora de evitar accidentes. Ponernos ya en casos más graves. Vamos por la carretera, ¿vale? Vamos con nuestro carril, con nuestro casco, nuestra iluminación y demás. Y lo dicho, hay un coche que salta en stop, un semáforo en rojo, sería más peligroso. Ahí tenemos que saber o tirarnos de la bici o evitarlo como sea todo ese tiempo de reacción que ganamos y que tenemos gracias a una buena base nos puede llegar a salvar la vida, chicos. O también en saber saltar o esquivar un bordillo. No es lo mismo picar en un bordillo o en cualquier balén con la roda de adelante que con la roda de atrás. Ya que, lo he dicho como os decía antes, tenéis que esquivar el típico coche, el típico niño y os tenéis que cambiar la trazada por una que hay un bordillo. Pues si lo saltáis, mejor que mejor. Si no, al menos levantar la roda de adelante para no impactar y irnos de boca. Todos esos pequeños trucos, chicos, os pueden venir muy bien. Incluso os pueden llegar a salvar la vida. Así que yo os recomiendo que si tenéis tiempo, vais al parque algún domingo o cuando salís de trabajar, que invitéis un poco de tiempo en hacer ejercicios de técnica que os van a venir muy bien. Y ahora por otra parte vamos a hablar de la gente que utiliza este tipo de bicicletas para darle más caña, ¿vale? para hacer competiciones de XC, de rally, alguna pedalada. Así que también el BMX os va a venir muy bien ya que yo me he encontrado en muchas pedaladas de este tipo de que la gente no tiene tanto nivel técnico y ¿qué pasa? Que en cualquier tialera que te encuentras, cualquier subida que ya no hace falta que sea una tialera con un poco de desnivel o complejidad, la gente ya se baja de la bici, se está descalando y te hacen frenar y se hacen colas enormes. Si tienes una muy buena técnica, pides paso y puedes disfrutar lo mejor de la carrera de que no va a estar tanto tiempo parado y en las bajadas también va a hacer disfrutar mucho más porque aunque vayas con una rígida se disfrute igual. Yo he hecho carreras casi casi de duro con esta bici y sí que vas más limitado por la tija y demás pero se pueden hacer también bastante bien. Así que yo os recomiendo que también a los que ya sepáis si ya estáis haciendo carreras ya tendréis una muy buena técnica. Así que os aconsejo de que hagáis ejercicios de tecnificación, ¿vale? Más ejercicios enfocados a la técnica. No todo es cardio, claramente. Si estás bien de cardio, estás bien de fuerza y de patas lo vas a tirar mucho mejor. La vas a acabar mejor. Pero si no tienes una buena base técnica por mucho que tires a la hora de bajar lo vas a pasar mal puedes sufrir un accidente y en lo personal siempre que en este tipo de carreras la gente ha sido muy fuerte hasta lo más fuerte que yo y demás pero a la hora de bajar nadie bajaba como tenía que bajar. Claramente los que van primero van a bajar muy fuerte pero la gran mayoría de gente se descala hace que te frenes y demás y es ahí donde vosotros podéis meter ese punto ahí de tecnificación que otros no pueden tener y podéis ganar ese plus que en carrera es vital. Así que sobre todo disfrutad de la bici pero que si estáis compitiendo este punto os va a venir muy bien. Y no todo es bajar. En este tipo de carreras también hay muchos curriones muchos senderos de subida muy técnicos. La verdad es que hay muchos que son muy duros y en el momento en el que te descalas o pierdes carencia ahí ya estás muerto te tienes que bajar y hasta que no llegues arriba pateando no vas a poder volver a seguir. Así que tener una muy buena técnica va a venir muy bien a la hora de escoger bien trazadas de anticiparte a la raíz a anticiparte a la grava a la pérdida de adherencia y todo eso son puntos que vais a sumar a la hora de hacer una mejor posición en carrera. Bueno, después de toda la chapa para los que habéis llegado al final del vídeo y habéis estado ahí pencando como los que más tengo una sorpresita ya que volvemos a iniciar el sorteo de la bici de nieve ya que esto está yendo un poco mejor para hacer que las cosas van mejorando poco a poco vuelvo a iniciar el sorteo ¿vale? los que ya participaban ya sabéis no os preocupéis seguís participando para los que queréis participar y no les darme X los requisitos serán los siguientes tenéis que estar suscritos al canal seguidme en Instagram y hacer una historia en Instagram que contenga lo siguiente participo en el sorteo de Solas Redes 22 no hace falta que me colguéis allí ningún vídeo ni nada ¿vale? haciendo esas tres cositas ya estáis dentro del sorteo de la bici de nieve y la verdad es que espero que pronto seamos bastantes para poderla sortear ya mismo así que depende de vosotros de que con tamás participéis antes se pueda hacer el sorteo pues bueno chicos vamos a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado deja un buen like si ha sido así comparte este vídeo con todos tus amigos para que puedan mejorar su técnica y suscribiros si aún no lo estáis así que chicos ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo y